aunque daniel bisoño y atalas sarmiento ya no se hablan como antes la ex compañera del conductor de ventaneando se expresó sobre lo que está sucediendo con él al saber de la gravedad de su salud hasta la dejó un mensaje para daniel bisoño y también le mandó el pésame a su familia por el fallecimiento de la señora araceli madre del conductor lamento muchísimo la pena que embarga a la familia aguilar bisoño y el sensible fallecimiento de araceli asimismo deseo de todo corazón que danny recupere la salud pronto y lo tengamos en el ruedo haciéndonos reír como siempre escribió para sorpresa de todo el público en sus redes sociales recordemos que luego de que atalas sarmiento dejar el programa ventaneando en 2018 después de 14 años trabajando ahí la amistad con varios conductores del programa se vio fracturada incluyendo su relación con daniel bisoño el integrante con quien era más cercana pero la conductora y bisoño no continuaron con su amistad dije a ver si daniel fue alguien a quien yo quise mucho pues qué pena que se tuvo que romper por una cosa que además no tenía que ver con nosotros en el lado personal nos dejamos de hablar por una situación profesional honestamente la situación entre ellos no mejoró después de que daniel hablará respecto a la salida de tala de ventaneando pues ella no lo tomó muy bien nunca tuvimos la oportunidad ni de hablarlo ni de nada se quedó así de ya no te hablo porque te fuiste del otro lado todo fue un caos dio entrevistas a mucha gente y en el mismo programa hizo muchas burlas de mí dijo cosas muy feas de mí en su momento me dolió mucho porque yo sabía cuál era la intención desprestigiar me profesionalmente y hacerme daño también personalmente pese a esto en 2023 a tala tuvo un acercamiento con daniel debido a sus problemas de salud tal y como lo hizo ahora que está en terapia intensiva yo no sabía que había estado muy enfermo hasta que mi mamá me mandó un mensaje hace poco me dijo creo que lo debes saber por si le quieres decir algo en momentos así uno no puede dejarse llevar por emociones negativas ni por cosas que sucedieron en el pasado compartió